Hola amigos, en esta ocasión traemos un par muy especial, las últimas Jordan de la línea Jordan 33, las Jordan 33. Bueno, vamos a ello. ¿Qué vemos por fuera? Vemos acá una caja bastante particular, a nuestro gusto, bastante bonita. Encontramos acá estas cintas que están a los lados de la caja, que sirven para poder alar la caja y sacarla. Mírenla, aquí está. Entonces la sacamos y mírenla acá. Realmente es un sistema, pues vemos la parte interna de la caja, un material que se siente bastante bien. Bueno, velas aquí. Realmente a nuestro gusto es un par hermoso que tiene muchos detalles. Bueno, veámoslas aquí. En este par, ¿qué encontramos? Encontramos varias cosas diferentes. La primera, y pues que no la vamos a dejar pasar, es el sistema del FastFit, que es lo último que hay en tecnología para el ajuste del pie. Entonces, si lo pueden ver, cuando se jala acá, el zapato ajusta. Ajusta, ajusta, ajusta este cordón. Hace el ajuste y nos ajusta todo el pie acá. Y, ¿cómo se hace para soltarlo? Simplemente con este cordoncito. Se jala y, pues entonces cuando tienes el pie ajustado, se jala y listo. Ella suelta. ¿Sí la ven? Ella suelta. Y queda suelta. Cuando los vi, antes de que llegaran y que no los habíamos visto, realmente pensábamos que esto no era suficiente. Y, en efecto, el zapato tiene una correa que pasa por la parte superior, como la vemos acá, y llega acá a esta parte. Y, lo que hace es ajustar también la parte de atrás del pie, lo que genera un ajuste muy, muy bueno. Bueno, ¿qué podemos ver de ese sistema FastFit? Podemos verlo acá en la parte de abajo, cómo funciona. Un segundo. Bueno, aquí está. Cómo funciona, no se alcanzan a verlo ahí. Cómo él ajusta. Entonces, cuando hace ese ajuste, esto queda un poquito más levantado y ya el pie quedó aquí ajustado. Y, cuando sueltas, miremoslo ahí, él se devuelve, dejándote el pie libre. Realmente, si vemos que el cablecito es delgado, realmente ha funcionado bastante bien. Realmente ha funcionado muy bien. No se han evidenciado cables rotos ni nada. Realmente es bueno. El ajuste con cordones, pues, te va a dar una mejor opción que, pues, en cada parte del cordón se ajuste a tu pie. Con este FastFit se siente diferente. ¿Funciona? Sí, funciona muy bien. Tal vez podríamos estar frente a un par que se adelantó a su tiempo, como generalmente pasa con Jordan. Pero aún no lo sabemos. Pensamos que puede mejorar y va a mejorar mucho. Entonces, pues, hay que darle tiempo a eso. Pero, sin lugar a dudas, es muy innovador y es muy, muy bueno que tenga eso. Bueno, ya entre las cosas más normales que encontramos, encontramos en la parte del material una malla entretejida. que es mucho más liviana que la de la Jordan 33, ¿sí? Y mucho más transpirable, lo que la hace mucho más cómodo. Con Fuse en esta parte, que es la parte de mayor desgaste. Y vemos que aquí tiene Fuse también negro en esta parte de arriba. encontramos que otras cosas encontramos acá pues la lengüeta viene fijada con todo el zapato aquí si va abierta, no se la alcanzan a ver ahí, encontramos estéticamente que este par es bastante bonito encontramos, miren la la plantilla que hace juego con nada más y con nada menos que la que la suela que tienen un tema de galaxia que es bastante llamativo este par, no se si tuvieron la oportunidad de ver el juego de los famosos y de las estrellas de diferentes disciplinas y diferentes artes y eso, que estuvo Ray Allen participando, el tenía este par exacto entonces que podemos ver entre temas estéticos, podemos ver la combinación de colores de las dos zapatillas vemos que una tiene la correa roja, la otra la tiene azul que también en la parte trasera una es azul y una es roja lo que hace que estéticamente sea sea muy llamativo este par vemos acá pues esto es esto es una especie como de semi charol brillante que tiene bastante duración aquí, esta parte es en gamusa entonces ahí no hay nada raro en este caso de la de la suela, encontramos una suela de goma translúcida que se parece mucho a las cobia de a las nxt 360 que realmente pues funcionan bastante bien pensamos que en asfalto iban a a desbronarse rápido y realmente no realmente es muy buena tiene una muy buena tracción el único defecto que le vemos es que no se alcancen a ver donde acaba acá el zoom que tiene que tiene cambio como en la en la estructura en esta parte cuando frenas con esta parte exacta se intenta resbalar un poco entonces frena mejor acá o frena mejor acá en esta parte no tanto y eso es porque porque tiene como no sé si se le alcanzan a ver ahí tiene aquí zoom en toda esta parte que es bastante grande lo que da una amortiguación súper buena y zoom en la parte trasera que aquí sí no se nota pero es un zoom hexagonal igualito o muy parecido mejor dicho al que tenía en la jordan 22 entonces por amortiguación no te vas a parar realmente se sienten bastante bastante bien y la tracción también es muy buena de esta suela va a cambiar un poco con la suela de caucho de caucho sólido sí pero igual va a seguir va a seguir resistiendo bastante bien y nada pues que más detalles les mostramos miramos acá la caja que la caja viene con este papel viene también con con las instrucciones de uso del sistema Fast Fit y pues nada los detalles los detalles son únicos de este par entonces amigos con ustedes estas son las jordan 33 3 Gracias.